Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Por el alza en las cuentas de la luz, Banco Central posterga para 2026 el eventual retorno a la meta inflacionaria de 3%. Grave niñita apuñalada por su tío en el Cerro 18 de Los Arnechea. El agresor se suicidó. Tenía orden de alejamiento de ese domicilio. En medio de la incertidumbre, residentes llegan a desalojar el edificio Euromarina Post, declarado inhabitable tras el último socavón en Reñaca. Matei, en modo candidata, dijo que la izquierda ha interesado en debilitar a las instituciones para favorecer al crimen organizado. Hay polémica. Viene el fútbol Gary citado en boca para esta noche en Argentina. Las lesiones de Bravo y Vargas complican al Tigre antes del debut en Copa América. ¡Gracias!